Misteriosos monumentos construidos hace miles de años, y conservados milagrosamente hasta el día de hoy, hechos de materiales de origen desconocido, y que ocultan sus verdaderas funciones en formas incomprensibles, contienen muchos enigmas sin solución. Algunos de ellos son capaces de sorprender por su impresionante antigüedad, otros son impresionantes en tamaño, y los terceros tienen características arquitectónicas fantásticas. Mirando tales construcciones, uno solo puede adivinar cómo era nuestro mundo hace miles de años. Surcos de Carreta, Malta. Un sitio prehistórico en Sijewi contiene misteriosas huellas profundas, talladas en la piedra caliza de la zona llamada Surcos de Carretas. Hay numerosos surcos de carros en un lugar llamado Mishra Gar Il Kivir, como lo llaman los malteses. El arqueólogo David Trump que ha excavado en Malta desde 1954, llama a los surcos de los carros como uno de los misterios más intrigantes de la arqueología maltesa, y los investigadores no saben qué edad tienen o para qué sirvieron. Algunos expertos creen que los surcos de los carros tienen millones de años, mientras que otros creen que pueden ser una reliquia de la agricultura de la edad de piedra. Aun así, otros piensan que fueron creados por carros pesados que movieron toneladas de piedras, pero esa es una explicación poco probable, ya que las huellas suben pendientes empinadas y continúan hasta los acantilados. Tienen hasta 60 centímetros de profundidad, y una distancia promedio entre ellos de 110 a 140 centímetros. Algunos se cruzan mientras que otros forman líneas, creando la ilusión de un gran patio de maniobras de una estación de tren. Mengantol, Reino Unido. El Mengantol es una pequeña formación de piedras en pie en Cornwalls, también se conoce localmente como la Piedra Crick, el nombre Mengantol en córnico significa la piedra del agujero. Consta de tres piedras de granito verticales, una piedra redonda con el centro agujereado con dos piedras verticales a cada lado, delante y detrás del agujero. Cuando se ven en ángulo desde un lado, las piedras forman un 101 tridimensional. Las dos piedras laterales tienen aproximadamente 1,2 metros de altura. La piedra más al oeste se movió y se puso en línea recta con las otras dos piedras. La piedra agujereada tiene un contorno aproximadamente octogonal. Se cree que Mengantol data de finales del Neolítico, o principios de la Edad del Bronce, la piedra agujereada podría haber sido originalmente un hecho natural, en lugar de estar esculpida deliberadamente. La distribución de las piedras en torno al sitio ha llevado a sugerir, que el monumento es en realidad parte de un círculo de piedras, si es así, entonces es probable que las dos piedras verticales a ambos lados de la piedra agujereada, se hayan movido de sus posiciones originales. Tikis en la isla de Jibaoa, Polinesia Francesa. En el sitio de un templo que alguna vez se usó para rituales, los tikis más grandes de la Polinesia Francesa se encuentran bajo el sol, una vez estaban cubiertos, por las enredaderas de la densa selva tropical circundante. Ahora han sido limpiados y están de vuelta inspeccionando su reino, como los antiguos dioses ancestrales del valle que se supone que representan, estas figuras simples pero enormes parecen desafiar a cualquiera a acercarse demasiado. Tallados en piedra de color rojo intenso, tienen casi el doble de la altura de una persona y más del doble de ancho, y han cautivado a los visitantes, desde que llegó el primer etnólogo europeo para examinarlos en 1897. Investigadores notaron algunas similitudes, con las estatuas masivas mucho más conocidas de la isla de Pascua, y terminaron suponiendo que eran una prueba antropológica de que Polinesia, fue colonizada primero desde América del Sur. Pruebas de ADN posteriores han demostrado, que es más probable que los primeros habitantes hayan emigrado de Taiwán, pero todavía hay indicios de que puede haber habido algunos visitantes de las Américas. Piedra del laberinto de Jemet, California. A diferencia de las otras piedras en esta lista, la piedra del laberinto de Jemet solo tiene una talla única, pero una intrigante, un cuadrado de 90 centímetros con un intrincado patrón de laberinto entrelazado. Los arqueólogos solo han encontrado un puñado de otras instancias de este diseño particular, utilizado en el arte rupestre de América del Norte, todos ellos en California, y no tienen idea de su origen, significado o importancia. El patrón similar a la esvástica, es más común en el arte hindú y budista que en este continente. Desafortunadamente, el patrón inspiró a un vándalo a agregar su propia esvástica al diseño, en algún momento del siglo XX, y la roca ahora solo es visible desde detrás de una cerca de un alambre. Domus de Hannas, Italia. Entre los llamativos edificios italianos, hay que mencionar las llamadas casas de hadas o Domus de Hannas. Estos son los edificios de piedra únicos cuyo contorno, recuerda a las casas del cuento de hadas con puertas y ventanas pequeñas. La mayoría de estos edificios fueron descubiertos en Cerdeña. En la actualidad, hay aproximadamente 2.800 edificios en el territorio regional, y cada cabaña es peculiar. Algunos de ellos fueron cortados en las proyecciones de roca, y los otros fueron cortados en los bloques rodantes individuales. Una de las principales características de los edificios es el tamaño relativamente pequeño. Tal cabaña debería ser unas dos veces más grande, para que el hombre pudiera vivir en ella, y esta es la razón por la que Domus de Hannas se considera la habitación de los seres mágicos, las hadas. Según los relatos aproximados de los eruditos, los Domus de Hannas se construyeron en el periodo comprendido entre el cuarto y el segundo milenio antes de Cristo. Con respecto al nivel de civilización en ese momento, uno puede imaginar lo complicado que fue el proceso de construcción, los viajeros que visitan esta singular vista de Cerdeña, pueden realizar un ritual mágico. Las cabezas de piedra del Monte Nemrut, Turquía. El Monte Nemrut es el monumental lugar de descanso del rey antíoco I Teos del Reino de Comagene, es uno de los lugares antiguos más fascinantes de Turquía. La existencia de los restos de un antiguo monumento en el Monte Nemrut, no ha sido un secreto durante mucho tiempo, en 1881, un ingeniero alemán que trazó rutas de transporte en el Imperio Otomano, informó sobre las estructuras inusuales en Nemrut. Hoy, estas grandes cabezas de piedra son uno de los monumentos más importantes de Turquía, su historia de descubrimiento es tan fascinante como las propias cabezas. En 1881, el general alemán von Molkenemlut, estaba en una misión en el altiplano armenio, y se enteró de la existencia de enigmáticas estatuas en la cima del Monte Nemrut. El misterio lo intrigó, por lo que decidió subir a la cima, a 2150 metros sobre el nivel del mar, para comprobar si eran reales. Cuando llegó, lo que encontró lo dejó boquiabierto, gigantescas cabezas y cuerpos de piedra que habían sido olvidados durante siglos, conocidos solo por los pastores de la región. Petra, Jordania Petra es una ciudad arqueológica famosa en el desierto, al sudoeste de Jordania, fundada alrededor del 300 antes de Cristo, era la capital de la ciudad del Reino Nabateo. Se puede acceder a través de un estrecho cañón llamado Al-Sig, y contiene tumbas y templos tallados en acantilados de arenisca de color rosa, motivo por el que se la conoce como la ciudad rosa. Su estructura más famosa probablemente sea Al-Kasne, de 45 metros de altura, un templo con una fachada y decoración al estilo griego, que se conoce como el tesoro. No hay nada que se compare con Petra en ningún otro lugar del mundo. Realmente es monumental y en la mayor escala imaginable, las imponentes fachadas han sido intrincadamente talladas en la piedra rosa, y en el interior hay templos, monasterios y tumbas. Pero lo que la naturaleza da también se puede quitar, y la piedra blanda tiene la mala costumbre de convertirse en polvo con el tiempo, así que asegúrate de visitar Petra, antes de que se convierta en otro montón de escombros históricos. Karnak, Egipto. El complejo del Templo de Karnak en Luxor se desarrolló durante más de mil años, principalmente entre las dinastías 12 y 20. Fue, en su apogeo, el complejo religioso más grande e importante del Antiguo Egipto. Es un enorme complejo de templos, al que docenas de faraones agregaron sus propias construcciones, el área estuvo en constante desarrollo y uso entre el Reino Medio y el período cristiano primitivo. El inmenso tamaño del complejo, es impresionante debido a su gran tamaño, cubriendo un área que es más grande que la mayoría de las ciudades antiguas, está salpicada de templos, obeliscos y santuarios. Debido a su larga historia de construcción y funcionalidad, los dioses adorados en Karnak, van desde algunas de las primeras deidades egipcias hasta algunas de las últimas, ofreciendo así una presentación impresionante de las prácticas y creencias religiosas del Antiguo Egipto. Caminando por la avenida de las Esfinges descubrirás la Gran Sala Hipóstila, esta enorme sala llena de altísimos pilones y sólidas columnas de piedra arenisca, es una de las atracciones más famosas y fotografiadas del Antiguo Egipto. Annungshok, Suecia. Annungshok es el túmulo más grande de Suecia, y tiene un diámetro de 60 metros y unos 10 metros de altura. Las evaluaciones del montículo varían entre la Edad del Bronce, y la Edad del Hierro tardía. Una chimenea debajo de ella ha sido fechada por radiocarbono, en algún momento entre el 210 y el 540 después de Cristo. Algunos historiadores han asociado el montículo con el legendario rey Agnud, mientras que otros lo consideran especulativo. También se supone que el nombre se toma de la piedra rúnica grande en el sitio, la piedra central en una fila de 15 junto al montículo, reconstruida en la década de 1960, y aparentemente marca la ruta de Erics Gata. Al pie del montículo se encuentran dos grandes barcos de piedra, colocados uno al lado del otro de 51 metros y 54 metros de largo. El sitio era una cosa lugar, y la configuración del barco puede estar asociada a esta función. La Gran Muralla, China. La Gran Muralla es una de las siete maravillas del mundo, y se ejecuta en secciones a lo largo de una distancia muy larga a través de China. El muro también se conoce como muro largo, ya que tiene más de 22.000 kilómetros de largo. Fue construida con piedras, ladrillos, tejas, tierra y material de madera. El muro se completó en 1644, pero se tardó más de dos mil años en construirlo. Hay más de 20.000 torres de vigilancia a lo largo de la muralla, ya que se construyó para proteger al país de las invasiones de nómadas y enemigos, y para facilitar el cobro de impuestos por los bienes, que se transportaban a lo largo de la Ruta de la Seda. Hoy en día, el muro es la atracción turística más popular de China, con más de 10 millones de visitantes al año. Contrariamente a la creencia popular, la Gran Muralla no se puede ver desde la luna. Roca Dorada, Myanmar. La Pagoda Kyaityo, o la Roca Dorada, es un próspero templo budista ubicado en el estado de Mong, es un fenómeno natural increíble de Myanmar para la vista. Este pequeño templo fue construido en la parte superior de una roca de granito, cubierta con hojas de oro pegadas por sus devotos masculinos. Sosteniendo una roca gigante en el borde de un acantilado, muchos budistas creen que este sitio es milagroso. Según la leyenda, la propia roca dorada está precariamente posada sobre un mechón de cabello de Buda. La roca que se balancea parece desafiar la gravedad, ya que siempre parece estar a punto de rodar colina abajo. Hoy, la roca dorada se ha convertido en una peregrinación popular, y también en una atracción turística. Monasterio del Nido del Tigre, Bhutan. Taksan Lacan es el templo más misterioso y antiguo monumento del mundo, el significado del nombre Taksan es el Nido del Tigre. Este templo se aferra de manera imposible, a un acantilado a 900 metros sobre el Valle de Paro, y es uno de los lugares más sagrados del reino. En una cueva donde Guru Rinpoche solía meditar en el siglo siete después de Cristo, se construyó por primera vez en 1692. Se cree que Guru Rinpoche voló al sitio sobre el lomo de una tigresa, y meditó en la cueva durante tres años, tres meses, tres días y tres horas, para someter a los demonios malignos que residían en ella. Desde entonces muchos santos ilustres han viajado a meditar en ella, y la cueva ha sido considerada un lugar sagrado. A una altitud de 3.120 metros, Taksan Lacan se encuentra aproximadamente a 10 kilómetros al norte de la ciudad de Paro. Los visitantes deben caminar alrededor de dos a tres horas, a través de hermosos y sombreados bosques de pinos para llegar al templo. Una vista a este extraordinario sitio patrimonial no estaría completa sin él. Sirigia, Sri Lanka. Sirigia es una antigua fortaleza excavada en una pared rocosa vertical de 200 metros, cerca de la ciudad de Dambulla. Sirigia, es uno de los destinos turísticos más populares del país. La Roca de Sirigia es el resto de una erupción de magma endurecido, de un extinto y largamente erosionado volcán, sobresale por encima del llano circundante, visible en kilómetros desde todas las direcciones. Encima de lo que ahora se conoce como Roca de León, se encuentran los fascinantes restos de una antigua civilización, que se cree que fue la capital del Reino de Kassapa. En su apogeo, incluía una ciudadela, un palacio superior, una pared de espejos con impresionantes frescos coloridos, y una puerta de entrada en forma de león. Tras la muerte del rey, la capital fue abandonada, y se utilizó como monasterio budista hasta el siglo XIV. Si bien la subida a la cima de Sirigia ciertamente no es para los pusilánimes, las vistas de las fuentes de agua, las murallas, los jardines en terrazas y los santuarios de las cuevas valdrán la pena. Piedras de Eil, Suecia. Es un monumento megalítico que consiste en un barco de piedra de 67 metros de largo, formado por 59 grandes cantos rodados de arenisca, con un peso de hasta 1,8 toneladas cada uno. Según el folklore de Scania, un rey legendario llamado King Ale ya se ha enterrado allí, el sistema de datación por carbono-14 para restos orgánicos, ha proporcionado 7 resultados en el sitio. Uno indica que el material tiene aproximadamente 5.500 años, mientras que los seis restantes indican una fecha de hace unos 1.400 años. Se considera que este último, es el momento más probable para que se haya creado Elis-Stenar, eso situaría su creación hacia el final de la edad del hierro nórdica. En 1989, durante las primeras excavaciones arqueológicas realizadas, con el fin de investigar científicamente y fechar el monumento, los arqueólogos encontraron una vasija de barro decorada con huesos humanos quemados en el interior del barco. Santuario de Mi Song, Vietnam. Mi Song está ubicado dentro del complejo del valle en la provincia de Quam Nam, al sur de Vietnam, a unos 70 kilómetros al suroeste de la ciudad de Da Nang. Desde el sitio 4 al 15, fue una ciudad imperial durante la dinastía Cham, es también un lugar de turismo histórico y cultural. El santuario comprende más de 70 obras arquitectónicas, incluyen templos y torres que se conectan entre sí con complicados diseños de ladrillo rojo. El componente principal del diseño arquitectónico Cham es la torre, construida para reflejar la divinidad del rey. Los ladrillos son el material principal para la construcción de las torres Cham. Sin embargo, aún no ha podido descifrar la explicación razonable del material de enlace, el método de horneado de ladrillos y el método de construcción del Cham Pa. Incluso en estos días, esto sigue siendo tan atractivo secreto para la gente contemporánea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!